El senador electo Rafael Moreno Valle acudió a la reunión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN, donde de entrada rechazó acudir para su destape como aspirante a dirigir este instituto político, y subrayó que en este momento lo importante es ver por el partido, a la vez que se pronunció por brindar transparencia a la renovación de su dirigencia, la cual propuso debe ser organizada por el Instituto Nacional Electoral, INE. El exgobernador señaló que ante la mayoría numérica de Moreno en el Congreso de la Unión que enfrentará su partido, este debe ser una posición responsable y propositiva, pero consideró que hay temas en los que existen coincidencias con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como la disminución del IVA en la frontera, tema del que dijo Como futuro senador de la república me parece que es una bandera que el PAN ha venido enarbolando que votamos en contra en la reforma hacendaria de esa homologación del IVA, es una propuesta que tiene el presidente electo, creo que debemos acompañarlo. La política se trata también de buscar acuerdos y en ese sentido tenemos que presentarnos. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro entre panistas para seleccionar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional al llegar a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional Panista, en la Colonia del Valle, Moreno destacó la importancia de la reunión de los 270 consajeros para saber qué fue lo que sucedió durante la elección del pasado 1 de julio, señaló que en este proceso electoral donde tristemente observamos resultados que, en la elección presidencial, desde el punto de vista porcentual fueron menores con los tres partidos de la alianza, que los que obtuvo Diego Fernández de Ceballos en 1994, indicó. Sin embargo, acotó que, no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones y de ver hacia adelante y tener la capacidad de uniros, de entender que estamos enfrentando un entorno complejo donde, Morena tendrá la mayoría en el Congreso de la Unión, indicó. En cuanto a la renovación de dirigencia del PAN, dijo que su planteamiento es que el INE lleve el proceso, creo que el que haya juez y parte genera incertidumbre en el proceso y por lo tanto vamos a hacer ese planteamiento, porque si se presenta una comisión electoral como se hizo en las candidaturas al Senado, creo que se genera incertidumbre. Por eso, estaremos en su momento tomando decisiones, pero hay factores que inciden en la misma. Lee también, Renovación Blanquiazul, ellos quieren dirigir al PAN reiteró que, para dar mayor certidumbre, no hay mejor instancia que esté mejor preparada que el INE, y recordó que hay otros partidos como el PRD que han permitido que sus procesos los lleve a cabo este árbitro electoral. Recordó que hay asuntos que no brindan transparencia a su proceso interno, como es el caso del padrón de militantes. Si ustedes entran hoy a la página del PAN, ustedes no van a poder saber quiénes son los militantes con nombre y apellido, dirección, y creo que ese también es un factor de certidumbre. Lee más, Política PAN se equivocó por caprichos de líderes, Gil Suar, Política Ambición de Ricardo Anaya partió al PAN, afirma Héctor Larios México Morena derrota en cuatro años a partidos históricos.